Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Seguridad Vial, nuestra tarea. Como les había mencionado nuestros compañeros Leslie y Joy, que se encuentran en el Colegio San Antonio IHM con las alumnas del cuarto año A, nosotros tratamos de transmitir información relacionada en temas de tránsito, transporte, movilidad urbana y seguridad vial. Como les había mencionado, hoy vamos a hablar un tema muy importante que es el SOAT y cuáles son sus beneficios, cuáles son sus funciones, no sé. Para eso estoy acompañada de Gustavo Rojas, que es gerente general de Logistics Solution y nos va a explicar un poco acerca de este tema. Bienvenido. Gracias Joana, nuevamente agradecer la oportunidad a Tevial, a la Dirección de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Callao y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con las alumnas del Colegio San Antonio IHM. Primero, yo sé que en forma general las alumnas se preguntarán, ¿qué es el SOAT? Sí, correcto. Bueno, el SOAT es un seguro obligatorio que nace por ley a partir del año 2002 y como le hice su nombre, está normado para que tenga el carácter obligatorio y todas las personas que tienen o tenemos un vehículo automotor, podamos adquirir este seguro y a través de este seguro se puedan generar las coberturas correspondientes ante la eventualidad de un accidente de tránsito, que como bien sabemos un accidente de tránsito pues lesiona, ocasiona lesiones, ocasiona muertes, ocasiona daños físicos en la persona y no pueden estar desamparadas, ¿no? En términos más globales, por ejemplo, cuando sucede una colisión entre dos autos, hay un accidente de tránsito y se ve afectada una tercera persona, pongamos que estaba en el paradero, estaba cerca y también salió lastimada por este accidente. ¿El seguro obligatorio contra accidentes de tránsito también cubre a esta persona que ha terminado lesionada? Sí, dentro de las diferentes características que tiene el seguro, lo que mencionas, como bien dices, eso es considerado como un tercero no ocupante, ¿no? Porque en principio el SOA te cobertura a los ocupantes del vehículo y luego a los terceros no ocupantes que pueden ser un peatón, ¿no? Están coberturados bajo las coberturas del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y en el ejemplo que tú mencionabas, ¿qué pasaba cuando dos vehículos se chocan o pueden ser dos o más vehículos? Inicialmente las compañías de seguro de cada unidad vehicular, vehículo A, vehículo B y vehículo C, se encargan directamente de cubrir el seguro de esos ocupantes y para efecto de los terceros no ocupantes, es una distribución solidaria de todas las compañías de seguros inmersas en ese accidente. Pongamos el ejemplo, uno de estos carros tenía el seguro de la positiva y otro pacífico de seguros. Entonces, si una tercera persona sale dañada por esta colisión o por este accidente entre estos dos vehículos, nos comenta que esos dos seguros se asocian para poder ayudar a la tercera persona. Para poder cubrir a la tercera persona, en este caso el peatón, ¿no? Y nos podría comentar un poco acerca de los antecedentes, desde cuándo existe el SOAT en el reglamento, porque nosotros sabemos que es obligatorio contar con este seguro contra accidentes de tránsito. Sí, eso nace a partir del año 2002 en virtud de la cantidad de accidentes que se venían dando y los cuales no tenían ninguna cobertura en los peatones. Es más, la Organización Mundial de la Salud considera el tema de accidentes de tránsito como un problema dentro de la salud pública. Por lo tanto, se crea con la finalidad, además, de un factor social, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, justamente para poder cubrir y no desamparar a todas estas víctimas de accidentes, ¿no? Quiero aprovechar también para mandar saludos al profesor Walter Nima, que están acompañando a nuestros amigos de TVIAL, que están allá en las instalaciones del Colegio San Antonio IHM. Saludos a Sofía, a Daniela, a Yulisa, a Yamilé, a Alexandra, a todas las alumnas que nos están viendo y están prestando atención. Les invito a que si ustedes tienen algún tipo de dudas puedan acercarse a nuestros compañeros, a Leslie o a Joé y cualquier duda que tengan, nosotros estamos acá para poder resolverlo y para poder ayudarlos. Un saludo para todas ellas. También invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales como TVIAL Oficial. Nosotros no solo transmitimos por la página del gobierno, sino también tenemos la plataforma del Facebook, así que ustedes pueden hacer sus comentarios o pueden compartir por sus redes sociales a través de TVIAL Oficial. Así que no se olviden, estábamos hablando un poco acerca del SOAT, de los antecedentes y cuáles son las características de este seguro obligatorio. Bueno, en principio que te cubre todas las lesiones ocasionadas por los accidentes, llámese muerte, llámese accidente de gastos médicos, ¿no? No tiene un límite en cuanto a la cantidad de personas que han sido afectadas en este siniestro, en este accidente. No hay un límite, no es que sean solamente unos. Todas las personas que hayan sido afectadas, todas están coberturadas, ¿no? No hay un límite tampoco en cuanto a, digamos, a la cantidad de las coberturas. Todo está de acuerdo a lo que establece la ley. No existe una autoridad o no necesita de una autoridad pertinente para dar el visto bueno para que se activen las coberturas de los seguros, se atiende inmediatamente. Y en el caso de las indemnizaciones, que es otro punto, las indemnizaciones se aplican a partir del día 10 en que ocurrió el siniestro del accidente, previa presentación de todos los documentos de ley, y se generan las indemnizaciones correspondientes. No hay ningún impedimento. ¿Y cuáles son los beneficios que te daría obtener al momento de pasar un accidente que esté cubierto por el SOAT? Bueno, lo que indica la ley es que nosotros tenemos la cobertura por muerte, que te da hasta cuatro unidades impositivas tributarias por cada persona que haya sido afectada. En el caso de invalidez permanente, te da también cuatro unidades impositivas tributarias, también por cada persona afectada. En el caso de invalidez temporal, es una UIT por cada persona afectada. En el caso de los gastos médicos, son cinco UITs también por cada persona. Y en el caso de gastos de sepelio, es una UIT también por cada persona afectada. Tomando como base que la UIT es 4.150 soles para este periodo del año 2018. Bueno, explicarle a todas las alumnas del Colegio San Antonio y H&M que una UIT es una unidad impositiva tributaria que es establecida por el Ministerio de Economía y Finanza, y en realidad el valor varía de acuerdo al año, porque esto depende mucho de las normas tributarias, de determinar ciertas bases, y es por eso que nos está explicando la persona que estamos entrevistando que una UIT vale 4.150. Entonces, nos había comentado que uno de los beneficios del SOAT en caso de muerte es que vale 4 UIT. Entonces sería aproximadamente el valor de 16.600 soles. Sí, este tema solamente para precisar, el tema de las UIT, como bien lo dices, es un tema que lo fija el Ministerio de Economía y Finanzas, son varios los aspectos que se ponderan específicamente los macroeconómicos y van variando. Al cierre del ejercicio de cada año se van fijando los nuevos montos para el año siguiente. Más o menos van variando alrededor de entre 50 y 100 soles cada año. Y esos montos se determinan para fijar, como bien lo he indicado en ese momento, diferentes bases. Bases tributarias, bases de impuestos, bases de multas. Y se habla pues tanto de cantidades de UIT, como lo decía acá el SOA, pueden ser 4 o 5, 1. Y también se habla de porcentajes de UIT cuando se habla, por ejemplo, de multas. Entonces este tema de las UIT, más o menos para precisar, ¿por qué razón de qué es? Hay una pregunta de una alumna de Alesia que nos dice, ¿hay algún caso en el que la compañía que brinda el servicio de SOA se niegue a cubrir los accidentes de tránsito? ¿Los efectos de los accidentes? No, los accidentes de tránsito, independientemente de quién sea el responsable, el causante del daño, son coberturados de manera inmediata. La ley lo dice. Lo que puede pasar en algún momento determinado es que la compañía de seguros pueda repetir, y cuando hablamos por repetir, nos referimos que pueda tomar las acciones correspondientes legales contra la persona causante del accidente, determinándose los factores. Los factores pueden ser muchos, estados de ebriedad y diferentes factores, pero ante la eventualidad del siniestro, la compañía de seguros no te pone ninguna observación, simplemente te paga las indecenciones correspondientes. No hay ningún problema ahí. Y si en el caso, como dice una de las alumnas, no cumpliesen, ¿a qué entidad tienen que recurrir para que puedan hacer el debido proceso? En el caso de que surgiera algún inconveniente, problema o demora, que en teoría no debería haberlo, porque cuando se trata de indecenizaciones, la ley claramente indica que son 10 días, 10 días a partir de presentados los documentos para los efectos de indemnizaciones, reembolsos, pero de ser el caso, la persona afectada o el familiar puede recurrir a Indecopy y a través de Indecopy formular su reclamo y su denuncia, ¿no? Bueno, Mariana también nos pregunta si mi auto cuenta con un SOAD, pero alguien me choca y no cuenta con SOAD. O sea, entiendo que está una colisión de dos autos y uno cuenta con el SOAD y el otro no. Bueno, el mío, si es que yo tengo el SOAD, ¿cubre el de la otra persona? Lo que pasa es que hay que identificar algo. El SOAD está elaborado para cubrir todos los accidentes personales, ¿no? Que producto de un choque, como en este caso mencionas, puede resultar alguien herido. Claro. Pero no te cubre los daños materiales del vehículo. Es decir, si ante un choque frontal o como fuere del vehículo, producto de eso, el vehículo queda golpeado, digamos, el SOAD no te cubre ese gasto de daños materiales. Lo que te va a cubrir es la integridad de la persona, ¿no? Bueno, es muy importante recalcar eso. Y justo hablábamos de los casos de cómo se debe de actuar o qué se debe de hacer ante un accidente de tránsito. Bueno, vemos, quizás somos testigos en una mañana que nos dirigimos al colegio, que nos dirigimos a nuestro centro de trabajos, que ocurre un accidente. Entonces, ¿nosotros cómo tendríamos que actuar? Bueno, en principio, lo que se recomienda siempre, si nosotros participamos de un accidente de tránsito y estamos inmersos en él, lo recomendable en ese momento es, aunque pareciera difícil, es tratar de mantener la calma. Es lo primero que se recomienda. No mover a los heridos ante la posible consecuencia de... No sabemos la magnitud que puede haber tenido el impacto del accidente en la persona, ¿no? Llamar inmediatamente a la compañía de seguros o a la ambulancia o a los bomberos para que puedan dar el soporte del caso. Si es un vehículo que todavía está en funcionamiento y está encendido en plena calle, tratar por lo menos de encender las luces de emergencia para dar señal de alerta de que ese vehículo ha tenido un siniestro y evitar así que de repente las demás unidades que vienen en el tránsito puedan... También eviten accidentarse también. ...puedan tener algo correcto. Hemos hablado acerca de las características y los beneficios, pero también hay ciertas exclusiones del SOAT. Sí, correcto. Entonces nos podría mencionar algunos ejemplos para que todas las alumnas del cuarto año A del Colegio San Antonio IHM lo tengan en claro y así puedan comentárselo quizás a sus familiares, a sus amigos. Lo que hay que recordar es que este seguro, como bien le dice el nombre, es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Significa que nos va a proteger ante cualquier eventualidad que tengamos durante nuestro recorrido en el tránsito vehicular. Pero por ejemplo, una carrera de automóviles no es un accidente de tránsito. Entonces el SOAT te va a excluir, correcto, te va a excluir, no te va a coberturar el seguro. Por ejemplo, si estás dentro de un estacionamiento privado, de una playa de estacionamiento de vehículos, tampoco te cubre porque lo que dice la ley es que este seguro SOAT va a cubrirte en los tránsitos de vías públicas. Por ejemplo, si nuestro carro, bueno, yo te encuentro con un carro y me voy a Mega Plaza o a Plaza Norte o a cualquiera de estos centros comerciales y justo estoy tratando de estacionar y viene otro auto y me choca. Entonces, ¿el SOAT no cubre en ese tipo de accidentes? No, salvo que estés en las calles del tránsito público como la Panamericana. O los alrededores. Sí. Y por ejemplo, también cuando estoy llenando quizás gasolina mi carro en un grifo, ¿ahí cubre también el SOAT o también está excluido? Digamos que estaríamos casi en los límites de una vía pública, ¿no? Estamos casi en los límites de una vía pública, pero lo que pasa es que ese accidente ya más pasa no necesariamente por un accidente de tránsito, porque recordemos que nuestro vehículo está en ese momento estacionado, cumpliendo una función de abastecer el combustible, ¿no? Entonces, distinto es que estamos en la calle conduciendo y de pronto aparece otro vehículo y nos impactó, ¿no? Yuliana, una de las alumnas del cuarto año A, nos pregunta, ¿existen diferentes tipos de SOAT? Bueno, en la región, cuando hablamos de la región, porque este es un seguro, digamos, casi universal, en la región, por ejemplo, sí tenemos varios SOAT, cada uno con sus propias coberturas y sus propias características, pero en lo que respecta a nuestro país y a nuestra legislación, tenemos el SOAT, que abarca todo el territorio nacional y que es emitido por las compañías aseguradoras, y luego tenemos lo que es el CAT, que es el Certificado de Accidentes de Tránsito, que es emitido exclusivamente por las AFOCAT, pero que estas se enmarcan más dentro de una característica regional o provincial, es decir, solamente tienen cobertura dentro de la región donde han sido emitidas. ¿Y si van, por ejemplo, a otra región, ya no cuentan con este seguro? No, tendrían que hacer una gestión para ampliar la cobertura de ese certificado, ¿no? Y a diferencia del SOAT, ¿dónde cubre, por ejemplo, pongamos, solo en Lima, en Trujillo, quizás, en Tacna, en Ejipa? En el caso del SOAT, es a nivel nacional, en cualquier parte del Perú, y ese es el nombre que tiene, seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Y en el caso de los CAT, que son los certificados de accidentes de tránsito, que ya no son emitidos por las compañías de seguro, sino son emitidos por AFOCAT, y las AFOCAT no son otra cosa que asociaciones de fondos regionales o provinciales de certificados de accidentes de tránsito. Entonces, estas asociaciones, que están dispersas por todo el país, en diferentes regiones, cada una es distinta, cada una tiene una administración independiente, cada una tiene un grupo de asociados, y es en esa región a la que corresponden, es donde se da la emisión del certificado, y tiene la vigencia y la cobertura solo para esa región. Es decir, si yo estoy en la región San Martín, con ese CAT no voy a poder circular en el norte, en Piura, por ejemplo. O viceversa, en Piura no voy a poder circular de repente en Lima, con ese CAT. Lo que sí quiero resaltar es que estas AFOCAT igual están supervisadas, están reguladas, están normadas y controladas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por la Superintendencia de Banca y Seguros, correcto, y que, digamos, se crearon como una alternativa al SOAT, en principio por el factor económico. Por el factor económico. La teoría es que, al ser una cobertura o un radio de acción más pequeño, simplemente el costo debería ser, tal vez, mucho menor, ¿no? Pero las coberturas son las mismas, o sea, uno y el otro tienen las mismas coberturas. Por ejemplo, en caso de muerte, 4 UIT igual. Tal cual, tal cual. Sí, no, no cambia para nada. Otra de las preguntas de Micaela Ríos es, ¿todas las aseguradoras están obligadas a ofrecer el servicio de SOAT o es algo opcional? A ver, todas las compañías de seguro en general tienen la posibilidad, en teoría, de poder comercializar los seguros obligatorios de accidente de tránsito. En la práctica, no es así. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir ciertos requerimientos que exige la Superintendencia de Banca y Seguros. En este momento son aproximadamente 5, me parece, las compañías que solamente tienen esta facultad de poder comercializar los seguros obligatorios de accidente de tránsito, ¿no? Bueno, Micaela, esa fue la respuesta. Otra pregunta es, ¿el SOAT se tiene que renovar? Si es así, ¿cada cuánto tiempo tiene que hacerlo? Según Camila Carvitero. El SOAT es de vigencia anual, tiene que renovarse anualmente. Ahí quiero, aprovechando la pregunta, comentar un dato importante. Así como tenemos la obligación de poder contratar el seguro obligatorio de accidente de tránsito, también hay una penalidad por no tener este seguro, ¿no? De acuerdo a la ley vigente, el no contar con un seguro para la unidad de transporte, ¿correcto? Te va a implicar una penalidad de 12% de la UIT, más el traslado de la unidad al depósito, por no contar con un SOAT, ¿correcto? O por no contar con un SOAT, digamos, vigente. Y también hay un segundo escenario donde tú puedes tener el SOAT de tu unidad, pero no lo portas al momento de transitar con el vehículo. O probablemente tienes un SOAT, pero que no es acorde a la unidad de transporte que tú estás conduciendo. En ese caso también existe una, correcto, que es un 8% de la unidad de impositiva tributaria, más el traslado del vehículo al depósito, ¿no? Claro. Entonces, digamos, el SOAT se tiene que renovar anualmente. Por ejemplo, yo compré el SOAT el 28 de julio de 2017 y tengo que renovarlo el 28 de julio de 2018. Correcto. ¿Y hay alguna, no sé, hay una regla que pueda hacer para comprar anteriormente el SOAT antes de que se me venza? Sí, en realidad, por un tema de cultura, casi todas las personas tratamos de llegar hasta lo último... Hasta el último día. Correcto, hasta el último día de la vigencia para poder recién renovar el SOAT. Muchas veces nos puede pasar de que entre las diferentes actividades cotidianas que tenemos, nos podemos quedar sin la renovación y se nos fue y nos ganó el tiempo y no lo renovamos. Sí existe una posibilidad de poderlo renovar, inclusive con anticipación hasta 30 días, tú lo puedes renovar, te puedes hacer una compra anticipada. Partiendo de la vigencia, como mencionabas, 20 de julio del 2018 hasta el 20 de julio del 2019 y no tienes ningún inconveniente. Correcto. Y también nos pregunta Daniela Salazar, ¿qué pasa si en la micro donde me encuentro no tiene SOAT y se da un accidente donde yo salgo afectada? ¿Qué es lo que pasa? En principio, ya estamos hablando que va a haber un tema legal, penal, porque no puede ser posible que una unidad de transporte de servicio público esté circulando si no tiene un seguro de accidentes. Segundo, que ante la eventualidad, asumiendo que no sea necesariamente tampoco una unidad de transporte de esa magnitud, puede ser un vehículo particular que no tiene el SOAT, existe lo que se llama el Fondo de Compensación del SOA, que es administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y este fondo lo que va a hacer es cubrirte solo en dos coberturas específicas, seguro por muerte, perdón, seguro por gastos médicos y por sepelio. En el caso de gastos médicos es la misma cobertura como si tuvieras el certificado SOA hasta por 5 unidades impositivas tributarias y en el caso de gastos de sepelio por una unidad impositiva tributaria para cada uno de los afectados. Este fondo de compensación, para que lo sepan, es un fondo que proviene de diferentes fuentes, pasando desde aportaciones del gobierno local, pasando por aportaciones de las mismas aseguradoras que participan con un porcentaje de cada prima que se vende de cada certificado SOA, pasando por las indemnizaciones que nunca lograron ser cobradas por las víctimas fallecidas y es que esos fondos puntualmente de las indemnizaciones no es que se pierdan, ni es que regresen a la compañía de seguros. Como muchas personas lo creen. No, eso va a un fondo de compensación que es básicamente una ayuda social para todas estas víctimas provenientes justo de estos casos de vehículos que no tienen SOA, pero la regla ahí es que aplica solamente para vehículos que son choque y fuga. Es decir, yo estoy pasando y me atropella un carro y me dejó tirado. Claro, puede suceder ese caso. Me estoy cruzando quizás una avenida para dirigirme a mi casa. Y viene un carro, me atropella y me deja botada. Entonces, los familiares pueden acercarse al Ministerio de... Correcto. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que eso está en Giron Zorritos, en la oficina 25. Y a través de esta oficina, la persona afectada va a poder hacer uso de este fondo de compensación. Un dato adicional importante ahí es que eso también tiene un plazo, como en todo, ¿no? Claro. El plazo para poder hacer efectivo esta aplicación del fondo de compensación es de cuatro meses desde ocurrido el accidente, ¿no? Y obviamente el Ministerio de Transportes te va a solicitar algunos documentos, como por ejemplo, la copia de la denuncia policial del accidente que hayas tenido, ¿no? Sí. Otra de las preguntas, Claudia nos dice, ¿en qué se basan las campañas para variar los precios del SOAT? Es muy recurrente poder ver en televisión, en radio, los costos de los SOAT. Normalmente eso está dirigido específicamente a autos particulares. Pero esto ya es más que todo un tema comercial. ¿Por qué? Porque las coberturas siguen siendo las mismas. Técnicamente hablando, no hay una razón económica para decir, yo te vendo el SOAT tantos soles menos, pero producto de esto tienes menos cobertura. O yo te vendo el SOAT tantos soles más y producto de esto tienes más cobertura. No. Las coberturas, por ley, son las mismas. Lo que va a pasar es que cada compañía de seguros va a aplicar su modelo de marketing, de negocio. Y a través de un plus de repente te dirá, yo te hago un descuento adicional y además te doy servicio de grúa, y además te doy servicio de batería, de auxilio mecánico. Pero ya es un tema más comercial. Entonces te ofrecen todos los mismos beneficios todos los SOAT. Las coberturas, las coberturas importantes de ley son las mismas para todos. Y Lucía nos dice, ¿el SOAT puede ser transferido en caso de muerte o es algo personal? No. A ver, el SOAT corresponde a la unidad de transporte, al vehículo. Digamos, si yo tengo un vehículo que hoy lo tengo conmigo y mañana lo vendo, por ejemplo, si ese SOAT está vigente, sí puedo transferir al nuevo propietario lo que resta del periodo de vigencia del SOAT. Eso sí se puede hacer. Tú pides un endoso a la misma compañía de seguros y se genera un nuevo certificado con los nuevos datos. Y a Milena nos está preguntando también si el SOAT está destinado solo para autos particulares o también para otro tipo de vehículos como mototaxis. No, todos los vehículos automotores, todos los vehículos automotores, tienen la obligación de contar con un SOAT. Estamos hablando de transporte de pasajeros, estamos hablando de transporte de carga, estamos hablando de autos particulares, estamos hablando de motos, estamos hablando de mototaxis, o sea, todos los vehículos automotores... Tienen que tener obligatorio el SOAT. Y Ashley nos pregunta, ¿cuáles son los requerimientos para conseguir un SOAT? ¿Cómo se puede adquirir? El SOAT nace a partir de los datos de la tarjeta de propiedad. La tarjeta de propiedad es como que la parte de nacimiento de un vehículo. Ahí tú tienes todas las características de la unidad de transporte, la marca, el modelo, el año de fabricación, el número de motor, la cantidad de asientos. Todos esos datos están inmersos en la tarjeta de propiedad y es con la tarjeta de propiedad que tú emites el SOAT. ¿Correcto? Tú emites el SOAT. Y hoy por hoy, como ya tenemos tanto tiempo de experiencia en el mercado con el SOAT, ahora es más accesible llegar a los puntos de venta, la información tú la puedes mandar por correo electrónico, puedes tomar una foto de la tarjeta de propiedad. Pero ahora con todo lo que es las redes sociales se ha modernizado. Sí, por supuesto. Así es. Se ha modernizado. No deberías tener mayor dificultad o problema, ni de demora, ni de entrampamiento para poder adquirir un SOAT. Y en caso que la persona esté accidentada, pregunta Esri, y no cuente con el SOAT, ¿puede conseguir uno inmediatamente? No, el SOAT no es retroactivo. Es decir, eso es un tema que también está penado, por las compañías, por las autoridades competentes. Yo no podría sufrir hoy un accidente y mi carro no tenía SOAT y recurro a la tienda de la esquina y me meten un SOAT con fechas de ayer. No, eso no está penado, no está permitido. Y también Lucía nos pregunta si es que el SOAT es el único seguro para accidentes automovilísticos. A ver, en cuanto a seguros obligatorios se refiere, sí, porque es un tema de ley. Existen otros tipos de seguros, pueden ser los seguros de responsabilidad civil, el seguro contra robos, pero esos seguros ya son seguros opcionales que los va a contratar o una persona o una empresa dependiendo de las actividades y las características de cada negocio que necesite. Justo hablando de las empresas, Valeria, ¿quieres saber si estas entidades necesitan algún tipo de permiso para poder ofrecer este servicio? Como decía, en el caso de los SOAT, en teoría, todas las compañías aseguradoras pueden emitir el seguro, pero solo aquellas que han cumplido con el requerimiento de la superintendencia de banca son las que pueden emitir el seguro, que en este caso son cinco aproximadamente. No son todas. No son todas, solo son algunas. Sí, te puedo mencionar puntualmente porque en realidad eso es abierto, es una información transparente, la positiva, MAFRE, RIMA, Pacífico, Interseguro, y por ahí hay una más que probablemente se me está escapando. Pero en realidad todas pueden, pero a la vez en la medida que cumplen con los requerimientos de la SBS, pueden hacerlo. Y también, Alexandra, quisiera saber si es que ocurre un accidente de tránsito y está transportando a su mascota, ¿no? En la parte posterior, pongamos. Y también sale dañada, sale con alguna lesión la mascota. ¿También el seguro cubre a los gastos médicos de esta mascota? No, en el caso del SOAT, no, pero en el caso del seguro de responsabilidad civil contra terceros, sí. Ese es un dato que le agradezco la pregunta, porque probablemente en algunos casos les ha tocado y algunos probablemente no lo saben, pero a través de un seguro de responsabilidad civil, sí podrías tú solicitar la cobertura de los gastos de curación de la mascotita, ¿no? Y Arianna, también quisiera saber, justo una de las alumnas del cuarto año A del Colegio San Antonio IHM, que es, ¿qué podría hacer una persona de bajos recursos que utiliza su auto como herramienta de trabajo, más no cuenta con el SOAT? ¿Existen precios accesibles para las personas que no tienen muchos recursos? Lo que pasa es que ahí hay un poco, hay como que una... Se contradice. Sí, porque en realidad, a ver, en la práctica sabemos de que muchos de nosotros podemos utilizar nuestro vehículo como una herramienta de trabajo, ¿no? Claro, los conocidos auto colectivos que cuando se dirigen a su centro de trabajo están empezando a utilizarlo. Ok, pero lo que pasa es que en ese caso puntual, para que una unidad de transporte pueda ser colectivo, tendría que tener todos los permisos correspondientes de las municipalidades o las entidades acorde a emitirte estas autorizaciones de circulación. Dentro de estos diferentes requerimientos seguramente va a estar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y, ¿por qué no?, tal vez algunos otros seguros como el de responsabilidad civil. Pero cuando hablamos de la pregunta de bajos recursos, bueno, habría que entender que una unidad de transporte va a cumplir diferentes fines, ¿no? Para muchos es una unidad de trabajo, una herramienta de trabajo, pero el caso, como tú mencionabas, de hacer un colectivo y no tener todos los permisos correspondientes simplemente ya estoy, digamos, teniendo una falta a lo que dice la norma, a lo que dice la ley y estoy exponiéndome yo a un proceso legal por no tener el SOA 1 y si tuviese el SOA porque además estaría realizando una labor de una unidad de transporte para la cual no corresponde el SOA. Es decir, es totalmente distinto que yo tenga un SOA para uso particular y hacer un taxi con ese SOA o hacer un colectivo con ese SOA. Entonces, yo estoy incumpliendo por donde me mires. También con las reglas. Por donde me mires estoy cumpliendo el tema de la ley, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de estar en un transporte público o privado y que este tenga un SOA pero ya esté vencido, quisiera saber, Claudia, si es que aún cubre los gastos. No cubre en los casos de los SOA vencidos. Se entiende que todas las unidades tienen que tener el tema de los documentos en regla. Lo que pasa es que allí es muy difícil, aunque no digo que pueda ocurrir, pero todas estas unidades de transporte en principio para que puedan circular, ya sea que requieran permisos de la Municipalidad del Callao, ya sea que requieran permisos de la Municipalidad de Lima, van a tener que contemplar una serie de requerimientos entre ellos, los permisos o los diferentes seguros. aparte de los seguros obligatorios, el seguro de responsabilidad civil porque también hay temas de daños materiales, pueden haber daños materiales contra la propiedad privada. Entonces, es un poco difícil saber que va a ir una unidad de este tipo que esté circulando sin SOA, puede haberlo, pero en este caso tienes el fondo de compensación, pero por otro lado, ahí lo único que se puede hacer es repetir contra la persona responsable, que en este caso es el conductor o la empresa que no porta los documentos en regla. Entonces, la responsabilidad netamente sería del dueño de este transporte público. Ahí sí, ¿y por qué te comento esto? Porque habíamos mencionado que en las diferentes coberturas tú tienes, por ejemplo, en el caso de los gastos médicos, el SOA te cubre estas cinco unidades impositivas tributarias. Normalmente, casi el 95% de los casos, esta cobertura es suficiente y se cubre los gastos médicos de las víctimas. Pero, ¿qué pasa si no cubriese o si fuera insuficiente este monto de las incubites? Entonces, ahí definitivamente hay que tomar un tema legal contra la persona responsable del accidente. Correcto, para lograr cubrir esos gastos excedentes. Entonces, queda claro. ¿Y existe alguna diferencia entre el SOA para carros y el SOA para motos o tienen los mismos beneficios? No, lo que pasa es que unos pueden tener mayor siniestralidad que otros, ¿ok? Y algunos van a tener un mayor costo porque recordemos que si yo voy a conducir una unidad que va a estar más expuesta al siniestro, es decir, en el caso de la moto, todos sabemos que una moto está mucho más expuesta que un auto a un siniestro, a un accidente, a un choque, a un golpe, o lo que fuere. Por consiguiente, las probabilidades de que se dé el accidente y que se den y que las compañías tengan que indemnizar son mayores versus un auto particular. En ese sentido, lo que va a pasar es que los costos para el SOA para estas unidades van a ser siempre mucho mayor, ¿no? Entonces, queda claro esta respuesta. Otra pregunta de Mariana es si su mamá adquiere un auto pero se va del país y le deja el vehículo ¿no? Correcto. Cuyo SOA está a punto de vencer y yo quiero actualizarlo pero la tarjeta de propiedad se encuentra al nombre de su mamá. ¿Podría hacerlo? Sí, no hay ningún problema. Mientras que el vehículo tenga el SOA no hay ningún inconveniente, ¿no? Es muy usual en el mercado que yo soy el propietario del vehículo y yo lo arriendo a mi vecino porque mi vecino lo va a trabajar ¿no? Y este vecino compra el SOA para la unidad de transporte. Lo que se tiene que recordar es que se está coberturando ahí el vehículo, se está cumpliendo con la norma, con la ley de tener el seguro, ¿no? No, ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. no hay ningún inconveniente. Y Micaela también nos pregunta ¿cuánto es el valor de la multa por no contar con un SOA? Correcto. Y varía según la unidad de transporte o tiene un valor establecido. No, es específico. Habíamos visto que tú tienes dos escenarios, uno donde te multan con el 12% de la UIT en el caso de que simplemente el vehículo no tenga SOA o porte un SOA vencido, es un 12%, o en el otro escenario es un 8%, en el caso que sí tiene el vehículo un SOA, pero yo conductor no lo porto al momento de salir a la calle y conducir o simplemente tenga un seguro SOA que no sea acorde a las características del vehículo para el cual fue atribuido. Correcto. Correcto. Y el SOA cubre los accidentes en el transporte público así sea así el pasajero no porte por ejemplo con su boleto porque es muy conocido quizás no pagaron o quizás todavía no les cobraron y ocurre ese accidente. No, 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 porque todo eso no tiene nada que ver porque simplemente las personas forman parte hasta ahí dentro digamos son ocupantes de la unidad de transporte ¿no? Sí, no, no hay ningún problema. Entonces todas las personas que están dentro de un transporte público ocurrir un accidente y el SOA ¿está incluido en la adquisición de un auto o en el trámite para obtener un brevete? Yanira nos está consultando eso. No te preocupes. A ver, para empezar cuando nosotros adquirimos un auto puede ser un auto nuevo puede ser un auto de segundo uso ¿no? Cuando se trata de un vehículo nuevo normalmente las casas comerciales cuando te venden el vehículo sobre todo si es un vehículo financiado a través de una entidad bancaria o de la misma casa obligatoriamente tienen que salir con un seguro no puede salir sin el seguro si tú compras el vehículo y lo pagas contado entonces es la responsabilidad tuya del momento de salir de la casa comercial con el vehículo de comprar el SOAT para tu unidad hasta ahí es tu responsabilidad por ley sabemos que tenemos que hacerlo en el caso de un vehículo de segundo uso habíamos visto que puede haber un auto que para poderlo vender una de las obligaciones en las notarías y en la ley es que tiene que tener un SOAT vigente ese SOAT vigente se transfiere o se endosa al que va a ser el nuevo propietario del vehículo ¿no? y en esos casos especiales cuando una persona compra un SOAT a su nombre y otra persona utiliza el carro ¿también es válido el SOAT? el SOAT es válido ahí lo que probablemente puede pasar es que te soliciten licencia de conducir y algunos otros documentos que ya es un tema de la entidad competente que en ese momento te está interviniendo pero el SOAT mientras que figure para el vehículo no hay ningún problema entonces si cubre a estas personas tanto a la persona que está conduciendo como a los acompañantes quiero aprovechar también para mandar un saludo al profesor Walter Suriel que ha estado muy atento que ha estado apoyando a nuestros amigos de T-Vial a nuestros amigos Leslie y a nuestro amigo Joé que están allá y que les ha ayudado a explicar un poco acerca de lo que es T-Vial y por qué nos importa tanto informar sobre temas relacionados a tránsito transporte movilidad urbana y seguridad vial también tengo otra pregunta de Valeria que es los beneficios del SOAT varían dependiendo de la edad o del estado de salud de las personas afectadas en el accidente no los beneficios como mismo son las coberturas y no no varían no varían en absoluto no tiene nada que ver la edad no tiene nada que ver los beneficios son iguales para todos los beneficios son iguales las coberturas las 4 IT en el caso de muerte las 5 IT en el caso de gastos médicos y las coberturas de los beneficios no no tiene nada que ver el tema de edades y existen algún tipo de sanción por no tener el SOAT si lo que habíamos visto hace un momento 12% en un caso 8% en el otro caso si por supuesto y muchas personas también ahora están escuchando acerca del SOAT electrónico hay algo que diferencia del SOAT tradicional la emisión lo único porque en principio las coberturas tanto para el SOAT electrónico que no es otra cosa que el SOAT digital versus el SOAT físico que es la constancia a la especie valorada las coberturas siguen siendo las mismas lo que está pasando es que un poco la idea es que este seguro electrónico o SOAT digital en principio de alguna forma para las entidades fiscalizadoras como el caso de la policía va a permitir confirmar a través de una comunicación directa con la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones si ese certificado SOAT es válido o no es válido porque también se han visto escenarios en los cuales se han estado comercializando seguros que no son válidos y como son seguros o son especies valoradas ha sido un poco difícil probablemente identificar si eran válidas o no un poco la finalidad entonces de este seguro es uno evitar evitar poco a poco justamente estos problemas de adulterar o de vender SOAT que no son válidos y dos de llevarlo un poco más al tema de la tecnología al tema del SOAT digital que te va a permitir primero que yo pueda tener la información registrada en mi celular no necesito tener un certificado físico y por lo tanto si yo me olvidé lo que decíamos si yo me olvidé tengo un certificado físico y me olvidé de ponerlo entre los papeles de mi auto voy a ser multado con el SOAT electrónico digital no yo lo tengo en mi celular lo puedo mostrar o ni siquiera debo demostrarlo simplemente la autoridad competente que nos interviene hace las consultas con la fuente del ministerio de transporte y comunicaciones y podrá ver que el SOAT electrónico está vigente quiero mandar un saludo especial para Sister María Elena que es la directora de la institución San Antonio IHM que nos está viendo con todas las personas encargadas con todos los de T Vial y los alumnos de las alumnas del cuarto año A del colegio San Antonio IHM hay otra duda de Daniela Salazar y es ¿qué sucede si estoy manejando mi carro y se atraviesa una bicicleta en el camino? ¿el SOAT cubre ese accidente que no provocó? sigue siendo un accidente de tránsito en la medida que sea un accidente de tránsito y haya una persona afectada producto de ese accidente sí está cubriendo y por ejemplo si nos había comentado anteriormente que todos los medios de transporte motorizados tienen que tener un SOAT ¿esto también cuenta para las bicicletas que tienen motor? ¿tenerían que tener el SOAT? eso es un tema lo que pasa que ahí ya estamos hablando de algunos vacíos que se está encontrando en la ley y que y no solamente son las bicicletas ahora por ejemplo vemos algunos scooters que tienen como un motor y que también sirven para para trasladarte eso es un tema que se está revisando que se está revisando porque efectivamente estas son unidades de transporte que sí en algún momento van a generar un problema de accidente de tránsito entonces es un tema que todavía se está revisando y se ha presentado alguna vez una falsificación de SOAT justo es algo que nos había comentado brevemente hace unos instantes y la alumna Yalesia quiere saber qué ha pasado cuando se han encontrado en principio cuando se da el escenario de adquirir un certificado SOA que no es válido y como mencionas falso en principio es porque yo estoy yéndolo a comprar a un establecimiento que no me está dando las garantías del caso en segundo lugar es porque lo más probable es que me lo hayan ofrecido a un precio muy por debajo de lo que suele costar en una compañía de seguros tercero que estoy incumpliendo una norma porque la ley claramente dice que yo tengo que tener un seguro y este tiene que ser válido y vigente entonces por todos lados estoy incumpliendo la norma y voy a ser sujeto a un tema de denuncia penal si producto de eso ocurre un accidente quiero mandar un saludo muy especial aprovechando que estamos con todas las alumnas del cuarto año A a la señora Irma Alaka que es mamá de Ashley por su cumpleaños invitarla a compartir esta información con sus amigos o con sus familiares para que pueda llegar a más personas y así sepan la importancia del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito también quiero mandar un saludo especial al profesor Cristian Zavala Yauce que nos está viendo y a todas las alumnas del cuarto año A una última pregunta es si mi SOAT vence al mismo día en que ocurre el accidente ¿qué es lo que procede? Bueno las coberturas por lo regular son de medio día a medio día ese es otro dato importante ¿no? yo lo que recomiendo ahí definitivamente es que podamos tener la digamos la apertura de poder adquirir el SOAT con el suficiente tiempo de anticipación habíamos visto hace un momento que nosotros podemos adquirir hasta con 30 días de anticipación un seguro obligatorio de accidentes de tránsito ¿no? definitivamente yo invoco a que si hagamos todo lo que esté a nuestro alcance primero para cumplir con lo que nos dice la ley ¿no? adquirir un seguro obligatorio de accidentes de tránsito en el caso de un seguro de auto el costo no es tan oneroso en el caso del SOAT electrónico para los vehículos particulares el precio es todavía más accesible es decir hay una mayor oferta de mercado para que podamos adquirir con digamos no sé si la palabra correcta es con tranquilidad pero por lo menos con responsabilidad nuestro seguro para evitar cualquier inconveniente ¿no? quiero aprovechar también para mandar saludos a todas las alumnas del cuarto año A del colegio San Antonio IHM que han estado muy atentas recordarles que nosotros tenemos una programación muy extensa de temas relacionados a transporte tránsito movilidad urbana y seguridad vial que es de suma importancia y ustedes también lo pueden ver a través de nuestras plataformas nuestras redes sociales principalmente a través de youtube porque pueden encontrar buscando seguridad vial nuestra tarea diversos temas muy interesantes para que puedan compartir espero también que hayan aprendido mucho acerca del SOAT cuáles son sus características cuáles son sus principales beneficios y qué es lo que recibe una persona cuando se ve afectada en un accidente de tránsito correcto quiero agradecerle a Gustavo Rojas por habernos brindado toda esta información algunas recomendaciones finales para todas las alumnas bueno primero agradecerte agradecer nuevamente al programa al gobierno regional al colegio que nos está acompañando y solamente exhortarlos o exhortarlas que tratemos siempre de respetar como bien tú dices el trabajo que ustedes hacen los temas de seguridad vial las reglas de tránsito la importancia que tiene poder adquirir este seguro tratemos de manejar de manera correcta respetando las señales son vidas las que se están trasladando son vidas las que están afuera tratemos de cuidarnos todos y de manejar de manera responsable y también difundir esta información porque yo sé que a muchas personas quizás no tienen conocimientos de cuáles son los beneficios cuáles son no sé las características quizás así que a compartir esta información nos vemos en el siguiente programa de seguridad vial nuestra tarea gracias gracias